Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que pagaron Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos He vuelto a ti, madrecita Vuelvo a pedirte perdón Y a curar las heridas De una ingrata dejó Vuelvo a ti, madrecita Como cuando yo era niño A llorar en tus brazos Y a olvidar ese amor Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante Y no obstante, mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos